y proyectar lo que se viene son 100 días desde que asumimos en güeyelhue y estamos en estos 100 días acá no se puede retirar el día de mañana trabajando ok nos vemos mañana entonces a las 10 de la mañana nuevamente a través de valdivia tv un gustazo que hoy día a partir de las 15 horas valdivia tv va a estar transmitiendo el primer consejo municipal y claro ese consejo municipal que todas las semanas lo hace el alcalde con sus concejales sucierto hoy día y ahora a partir de ahora vamos a poder verlo a través de las pantallas de valdivia y sobre eso lo que nosotros vamos a hacer es desobstruir esos poros eliminar ese conjunto de células muertes que hay ahí para que la la dermis esté bien limpia bien hidratada nutrida me quedo me quedo ahí se quita el canal así que pueden ir a ver a ignacio eche y que si quieren atenderse por este excelente doctor muchas gracias ignacio muchas gracias también que estés muy bien cuídense gracias por venir a dejarnos tan informados como siempre con respecto a la ortología si no así que es muy bien vamos a ganar le digo la comisión que nosotros vamos a ganar simplemente es vamos a ganar si no tenemos que ganar si no no quiero llorar mi corazón se canse de tanta tristeza luego vendrá mi corazón se canse de tanta tristeza luego vendrá quienes más contaminan en nuestra comuna son quienes más ingresos tienen y quienes más afectados se ven por la contaminación son los barrios en donde menos ingresos hay del automóvil particular no puede tener privilegio por sobre las personas y por lo tanto cierto hay que trabajar para eso porque cuesta el público que nos pertenece a todos de manera gratuita a enseñarnos o por lo menos hacer una reflexión de por qué vivimos en el espacio público ¡Gracias por ver el video!